¿Cómo está la gente? ¡Vamos! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Ese ánimo! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buenas noches, Tinkunacu! Sin tu amor estoy perdido, y mi alma llora por ti Tú te fuiste de mi lado, fue para hacerme sufrir ¡Viene, viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Sin tu amor estoy perdido, y mi alma llora por ti Tú te fuiste de mi lado, fue para hacerme sufrir Mi corazón sí te quiere, y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste, por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios Y si tú me abandonaste, ¿por qué pobre he sido yo? ¡Y las palmas, las palmas, vamos! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con alegría! ¡Coda, coda, coda! Tú te fuiste de mirar, fue para hacerme sufrir ¡Cuáticamente, chico de valor! Y llorando en hombre que es Mis ojos lucharon, lloraron Por tu desprecio, mujer Y si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás un pobre que por siempre te amará ¡Arriba, arriba! ¡Coda, coda, coda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dice! Yo deseaba tanto que tu amor me dio Tú no sabes cuánto que esperé por él Y su privasaje que no supe ver Que ella iba muriendo de mi propio ser Y empecé a buscar en otros cielos una estrella Que me pueda dar lo que perdí tras de tu herida Y así te olvidé, así te olvidé Ahora soy feliz, no hay lugar a respirar Me haré el sueño para navegar Si no se ve, no voy a echar a volar A mi corazón Ahora soy feliz, no hay lugar a respirar Me haré el sueño para navegar Si no se ve, no voy a echar a volar Y ahora mi corazón He vuelto a vivir ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! Y dice Yo deseado tanto que tu amor me dio Tú no sabes cuánto me esperé por él Y sufrí bastante que no lo sigue bebé Que ella iba muriendo de mi propio ser Y empecé a buscar en otros cielos una estrella Que me pueda dar lo que perdí tras de tu herida Y así te olvidé, así te olvidé Y ahora soy feliz, no hay lugar a respirar Me haré el sueño para navegar Si no se ve, no voy a echar a volar A mi corazón Ahora soy feliz, no hay lugar a respirar Me haré el sueño para navegar Si no se ve, no voy a echar a volar A mi corazón Me vuelto a vivir Y los aplausos donde están Buenas noches, ¿cómo están? Y las manos Una tarde en el colegio De sorpresa me he llevado Encontré un pibre escrito Que una chica había firmado Era rubia de ojos verdes Con la que siempre he soñado Una tierna quinceañera Y yo loco enamorado Qué alegría me dio al saber Que de mi niña estaba enamorada Como un loco Corrías al portón Que entrete entre mis brazos Como yo anhelaba Qué momento más lento viví Al sentir el sabor de sus labios Y el perfume de subo templo Que en mi pecho quedó Para siempre incrustado Y enganchamos Y enganchamos, vamos Para Gaby y Hugo Mis primos de San Roque Para Meire Ahí está el saludo Con cariño para vos Gracias por ser tu planética Para seguir Arriba vamos Es tiempo de mi partida Pues de mi no necesitas No he notado tantas veces Y eso que me doy El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu juguete ya no lo soy Y yo tan solo te perdí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Venas, soño y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Ay, mi alma Mi alma Mi amigo Cachu Ahí va el saludo Arriba, arriba las manos, vamos Joda, joda, joda Epa Cantamos Amigo estoy pidiendo Que guíes mi destino Porque el cruel destino A mí me traicionó No encuentro explicaciones Y yo me siento herido Porque la llevo dentro Dentro de mi corazón Yo quiero que la encuentres Que te cuente el motivo Porque sin decir nada De mi lado se marchó Si no hay saluda magia Todo el tiempo que he tenido Si fue poco el cariño Que le he brindado yo Y ahora estoy encerrado en mi cuarto Porque yo la quiero tanto Se agiganta mi llanto Más grande es mi dolor Vuelve pronto junto a mí Porque yo mucho te quiero Yo por ti me juego entero No me importa el dinero Yo solo quiero tu amor Más grande es mi amor Y el zapuja y vamos Arriba, arriba Eso va Arriba, arriba La gente de la ramada La gente de Cáfrica y Corral El kilómetro 30 El kilómetro 30 Vamos Arriba, bandera, bajada Los amigos del cruce Muchos años han pasado De mi mocedad perdida Era distinta la vida Cuando hasta el pueblo llegaba Una guaita me esperaba Recortada en la tranquera Era una flor quinceañera Que gané en una carrera Oh, campeón Compañero Tus huesos blanqueando están Y tus recuerdos se van Como se fue la pueblera Vamos Esa No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada Me recuerdas una flor, una ilusión Una estrellita alumbrando mi nostalgia Una canción de amor Un río, una pasión El cielo azul donde se van mis sueños Te recuerdas aquel beso de una vez Y será solo cuando se entregar el alma Añoro tu calor Pensando que no estás Tristemente me recuerda nuestro odio No puedo hallar consuelo a mi tristeza Y me atormenta tu boca en mi sueño Recuerdo tu candor Me invade el sin sabor Solo pienso que tú nunca volverás Quiero pensar que fuiste Si eres algún verso Que en sus estrontas Luzo que mis penas Calideció tu amor Se apagó su fulgor Y nunca más volví a saber de ti Eso Recordando viejos tiempos Vamos Salud cacho Para la gente el 30 Para Jackie Ahí está el saludo Vamos Me dijeron tus amigos Que ayer te han visto llorar Que una sombra en tu mirada Sola triste y desolada Por las calles camina La razón de tu tristeza Hoy me vine a enterar Si ser madre es un pecado El pecado ha sido amarnos Dios nos quiera perdonar Esa vida que tú llevas Apretada a tus entrañas No la mates, no la quites Te lo ruego por mi amor Esa vida que tú llevas Esa vida que tú llevas Apretada a tus entrañas No la mates, no la quites Te lo ruego por mi amor Esa vida que tú llevas Vamos, 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 vamos Muchas gracias por el cariño Para Quique Para Beto La gente del Querachal Arriba, vamos Esos cuantos amigos en la noche Y los aplausos ¿Qué? ¿Dónde quedaron? Vamos a cantarles a ella, vamos Después de tanto tiempo Volver a cantar con mi hermano, vamos Vamos Gustavo Acosta Si no estás conmigo Nada importa Vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla y va Sin tu amor Los celos me consumen El amor no me deja dormir Dime tú Dime tú ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Si no estás conmigo Nada importa Nada importa Vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla el mar Sin tu amor Si no estás conmigo Si no estás conmigo Sin tu amor Sin tu amor No me deja dormir Dime tú ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Lo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejas de querer Y te alejas de mí Como duro es que se va Navegando en el cielo Cada vez se aleja su mar Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón Viajero Que no has hecho otra cosa Y hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Corazón, viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Viajero Que no has hecho otra cosa Y hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Corazón, viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Gracias, gracias Que Dios lo bendiga a todos Nos despedimos Este ha sido el show de herencia Para todos ustedes Muchas gracias El cariño para todos Nuestro corazón Gracias por seguirnos siempre La gente de San José Arriba, gracias Que Dios lo bendiga Bendiciones para todos Gracias, gracias, gracias Hasta la próxima Feliz 2015 para todos Muchas gracias Hasta siempre Chao 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 Que Dios lo bendiga Gracias Gracias herencia Gracias, gracias Chao 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 Gracias por ver el video.